¡Eso estuvo muy bien! ¡Los vemos a mucho! ¡Oye! ¡Festejemos! ¡Excelente amigo! ¡Qué buena idea tuviste! Oye, ¿hay algo que puedo hacer por ti? ¡Ay! ¡Sí, hombre! ¡Casi lo olvido! Oye, ¿tú me puedes decir cómo llegar a la biblioteca de Alejandria? La vida útil de Pillo Polilla Ven y acompaña a Pillo en una nueva aventura ¡Ay, no me lo puedo hacer! ¿Y estás seguro que no voy a ir a dar a otro lado? ¡Ah, claro! ¡Entendémoslo juntos! Y así estaré seguro que alguna vez me escribirán ¡Ay, sí! A ver, a ver ¿Se acomoda aquí? ¿Aquí? ¿Ahí? ¿Eso? Callejón del Muco, esquina con constipado No te puedes perder la vida útil de Pillo Polilla Obra que fue premiada como el mejor espectáculo infantil por la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro ¡Ay, pero qué es lo que dices, Macedonio! ¿Cuál es mascarilla? Pero tú estás bastante loquito, ¿eh? ¿Qué es lo que va a poner? Es ahora porque nosotros queremos nada ¿Cómo quieres? ¡Mascarilla! ¡Mascarilla! ¡Ay, no! ¿Tú no querías dar mascarilla? Por favor, mascarilla para respirar cuando viene a un lugar no puede respirar ¡Ay, Macedonio! ¡Ay, Macedonio! ¡Por qué no deposiste tu mascarilla! ¡Es demasiado tarde! Macedonio, tengo que decirte algo ¡Oh, sí, Clemina! Quiero decirte que yo siempre te... ¡Cleventina de mi vida y de mi amor! Siempre te llevaré en mi corazón ¡Oye, siguen muriendo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Sí! ¡Cleventina! ¡Lo tengo! Queda yo solo ¿Y qué buscas? ¡Ay, un gran libro! Creo que deberías buscar en la Biblioteca de Alejandría Es la más grande del mundo ¿Y dónde queda? En Alejandría ¡Sí! ¿Pero dónde está Alejandría? ¡Ay, qué ignorante! ¡En Egipto! ¡Uy! Eso está muy lejos ¿Qué pasará con Piyo? Finalmente llegará a la Biblioteca de Alejandría Acompaña a Piyo a descubrir el mundo Viajando a lugares mágicos Increíbles E insospichables ¡Oye, Capita! ¡Oye! ¡Bonita! ¡Es que me parezca! ¡Claro! ¡Apate, para allá! ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué haría el mundo entero Si nosotros los gatos Sí, ¿verdad? ¡Oye! ¿Qué haría el mundo? Gracias.